Sí, Virginia, existe Santa Claus. Macy's, por favor. Él existe así como existe en la generosidad y el amor. Todo sería tan triste sin él. Y dentro de 10.000 años, él seguirá alegrando los corazones de todos los niños. Santa Claus existe y vivirá por siempre y para siempre. Trae tu carta para Santa Macy's y haremos una donación a la Fundación Make-A-Wish. Juntos reuniremos un millón de razones para seguir creyendo. ¡Gracias!